Llevamos trabajando una serie de medidas que vamos a trasladar al gobierno en el debate del Estado de la Nación con el objetivo de acertar, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos españoles y a las empresas españolas y con el objetivo de que el gobierno modifique su política energética. ¿Cuáles son esas propuestas que haremos en el debate del Estado de la Nación? En primer lugar, medidas fiscales. Debemos de reducir los impuestos, y lo decimos una vez más, debemos de reducir los impuestos, el IVA al 5%, a la electricidad, por fin lo hemos conseguido, pero debemos de reducir el IVA al 5% en el gas, en el suministro de calefacción y refrigeración urbana y en biogás. Por tanto, debemos de reducir los impuestos con cargo al incremento de recaudación que tiene el Reino de España. En segundo lugar, debemos de mantener todas las energías disponibles al máximo de su capacidad. Y reiteramos esta propuesta. Todas las energías disponibles al máximo de nuestra capacidad para disminuir los precios de la energía. En tercer lugar, una vez que Europa, de forma responsable, de forma pragmática, y siendo consecuente con la realidad en la que vive la industria europea y el conjunto de ciudadanos europeos, debemos de revisar las previsiones de la vida útil de las cinco centrales nucleares instaladas en España. Debemos de hacerlo como lo están haciendo nuestros socios europeos, como han definido los socios europeos como energía verde, y debemos de hacerlo porque nuestra capacidad nuclear instalada es el 6% de la capacidad total de generación, y sin embargo, con ese 6% generamos el 20% de la electricidad. Por tanto, no debemos de tener dudas, si queremos ser responsables y consecuentes con la situación que estamos viviendo, que debemos de explicarles a los ciudadanos el incremento de la previsión de la vida útil de las cinco centrales nucleares de España.